muy buenas a todos toma mil doscientos ochenta y siete porque la perfección es ante todo lo más importante bueno de lío cómico a ver cómo mejorar el audio en teléfonos en algunos algunos teléfonos moto yola y esto es muy fácil a ver qué significa esto no entiendo por favor explíquese mejor suscríbase usted no le haga tantas molillas algunos modelos no van a estar si no lo tenés y no lo podés bajar no está no se puede no se puede hacer más lenta la explicación así que bueno en este caso tenés el moto g 51 5g este si lo tiene pero insisto todo no tengo un moto g1 no no sé manda un audio a ver dolby asmo esto que hace mejorar ecualizar de alguna manera el audio buscando una ecualización mejor que si no lo tuvieras que tenías un sonido plan este como cuando te morís bueno algo así algo si te morís no te das cuenta en este caso te va a hacer una pantallita de bienvenida el teléfono así que haciéndose bueno no sé una santa estupidez configuración previa a ver si con esto me deja recordar ahí está te aparece esto recordar este dispositivo utilizar configuración actual en este dispositivo conectado mire usted que interesante no toque nada todavía pero no importa acerca de dole amos te ofrece una experiencia de sonido optimizada mediante el altavoz del teléfono y los dispositivos conectados esta función permanecerá activa cuando escuchas contenido a través del altavoz y puedes ajustar la configuración de los audífonos y los altavoces conectados para inhabilitar esta función mientras escuchas audio a través del altavoz toca la pantalla tres veces y te aparecen estas funciones audio inteligente pero fíjese que no se habilita ahora si yo pongo un auricular si en este caso estoy poniendo uno que no es que es un dispositivo ahí habrán visto que decía sanzu este auricular para poder usar con el usb tipo c pero acá fíjate que se llama habilita audio inteligente música o película yo recomiendo usar siempre auriculares porque la experiencia que vas a tener es mejor ya que en este caso tiene un solo parlante y he visto que en algunos que tienen doble parlante tampoco dicen de mejor calidad o sea que sea estéreo es una buena opción pero tampoco está bueno como para jugar porque la disposición de los parlantes no se para demasiado como para hacer el sonido de estilo en un juego sobre todo o en una película o en una película estás viendo una película de suspenso viene el tipo ahí con el cuchillo van a morir todos los voy a deshoyar no es un cuchillo pero imagínate uno no es un cuchillo y vos sentís que el tipo viene por acá y no vas a sentir eso vas a sentir que sale por acá por allá por donde se habla 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 bueno en fin el arte de la improvisación en fin o sea mejor auriculares te va a hacer una una experiencia más inmersiva te vas a ir y te vas a inmersar en un grito de locura eh se nota la diferencia con auriculares si algo no es que vos te pones esto y te pones no está ahí con los auriculares no estás ahí vos con los auriculares el tipo es cacho está ahí con los auriculares eh y y siente viste un ruido ahí dice estoy jugando a ver dice que buen audio tiene una zapatilla estoy en una isla tirado he descendido en paracaídas estoy de cualquiera de los 3, 4, 5, 6 millones de juegos parecidos eh escucho uno que ve tiene una zapatilla Macca Naiferaldi tiene acá viene caminando lo voy a bajar de un corchazo y por atrás le aparecen 8 más o menos bueno como estuvo un problema Carlos esto lo del atmo sirve siempre y cuando mmm sea muy distintivo a qué me refiero eh insisto tal vez una película mmm de buena calidad no sea que te bajás o que conseguiste no algo mejor o un juego en donde insisto podés escuchar los pasos y diferenciar si el está chuteando está ahí campeando y como un campeón o viene por acá o viene por acá o viene por atrás del coso si el tipo tiene hack ya moriste entonces todo eso mejora un poco también tiene que ver mucho el tema de qué celular usas qué dispositivo estás usando para escuchar no son los mismos estos auriculares que si yo le agarro le conecto unos audio técnicas mmm mirá la mugre que tiene eso es porque los pollos en el coso no hay que pintar con calma eh así que depende de muchas cosas mejora un poco el audio sí un poco pero tampoco es que te vas a hacer la diferencia que con esto si el audio se escucha mal y tus auriculares se escuchan para el demonio vas a conseguir que tus se transforme tus auriculares marca cacho se transformen en un audio técnico no no lamentablemente no tiene que haber muchas cosas en el medio una de las ventajas que tenés con estos teléfonos que tenés ya todavía en algunos modelos en otros modelos ya de motorora no están trayendo están trayendo directamente usb tipo c eh no todos los adaptadores sirven hay que probarlos antes eh yo tengo ahí un xiaomi eh mi a2 el adaptador el famoso conector que venía porque eh no tenía jack de auriculares y lo he probado en dos o tres teléfonos y no va en el samsung s20 no fue eh en este me tira error o sea hay que fijarse cuando compren los que no tienen jack de auriculares que es lo que compran o si no tiras a la línea bluetooth que siempre va a haber un descenso que me digan no puedo mirar la comprensión de la vía láctea y etc así que bueno pruébenlo digan su experiencia muchos me dicen che yo no siento diferencia entonces yo me digo no soy el único sordo jajaja porque es muy pequeña la diferencia mejora si pero hay un montón de cosas en el medio el hardware que lo maneja que medio estás usando si hay bluetooth cableado eh que audio estás escuchando mhm pero no es que pones esto y vas a notar un wow uy siento los pasos al pisar las hojas en el otoño como es que se sabe porque las hojas en el otoño hacen un ruido especial y lo estoy escuchando ahora no así que bueno querido amigo audiófilo suscribas al canal tele a la campanita dale like y compartimos en tus redes sociales tenemos dos grupos de tele uno de difusión y uno de chat en donde eh puede pasar y hacer preguntas en el de chat el de difusión no puede hacer ninguna clase de preguntas porque es una de difusión no sé si se entiende nos vamos a otro momento larga vida y prosperidad y que destino no nos alcance ay Dios y y